El trámite de mi pensión en este momento que estamos en esta emergencia sanitaria, pero que al constituirse un derecho nosotros tenemos que establecer las estrategias necesarias para que las personas puedan ejercer este derecho. Como ustedes saben, la Secretaría de Bienestar está determinada con actividades esenciales, pero no queremos que las personas se desplacen, sino nosotros somos quienes vamos a sus hogares. Les pedimos que para solicitar incorporación a la pensión, quien todavía no la tenga, niño o niña con discapacidad, adolescentes, jóvenes prioritariamente, nos puedan llamar a la línea de bienestar, que ya ustedes conocen. Y aquí les vamos a dejar la imagen de la línea de bienestar para gestionar la pensión de discapacidad. Quédate en casa, llámanos por teléfono, vamos a hacer el trámite, vamos a enviar los datos a las delegaciones para que les hagan la visita. Les vamos a pedir que nos vayan teniendo poquita paciencia, porque en este momento todos los procesos son más lentos. ¡Gracias! ¡Gracias!